¡Pacia y vida! ¡Pacia y vida! ¡Piu! 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 ¡Vamos! ¡Piu! 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 ¡Piu ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Oye, compartan que se soltó vayamos, compartan que se soltó vayamos, cual que estén vayamos, vamos que es ahora, es ahora vayamos, vamos pa' la calle ya, llegó la hora, familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos!